Pepito, atrasamos más de 60 años nosotros Efectivamente Bueno, te podés imaginar que estoy contento de estar contigo Y con toda esta gente que hoy ha venido al autódromo Y bueno, anduvimos en este auto Recordando un poco la historia del Gran Premio Caracas Que ya pasaron 61 años Y la verdad, yo anduve en el auto y ahora me doy cuenta Yo digo, ¿cómo podés ser que manejábamos estos autos nosotros en esa época? Bueno, venían del campo ustedes Sí, veníamos del campo de manejar los arabos Así que estábamos acostumbrados No había mucha diferencia No había mucha diferencia Pero vos sabés que en esa época andaban 150 kilómetros estos coches Así que te podés imaginar, Juan Carlos Que esto es una historia grande Y bueno, recordar un poco la historia es lindo de vez en cuando Te podés imaginar Y además sabés que me gusta que esté en la puerta El nombre de Bernardo Claro, de Bernardo De tanta historia que tenemos con Bernardo Que fuimos cuando fuimos a Europa Ya hace 59 años también Así que te podés imaginar ¿Quién iba a decir que con el tiempo De manejar estos arados Que caían bien, eran simpáticos Pero no andaban nada Terminó como piloto oficial Ferrari Le dio la primera victoria a Ferrari en campeonato mundial Ganó Le Mans Le sacó el Invicto a la Salfeta A la Mercedes Parece mentira Parece mentira que hubieran pasado tantas cosas Fijate y viendo el potro el otro día Me hicieron recordar tantas cosas Porque te podés imaginar El tipo ese que tiene 21 años Lo que hizo el otro día Y cómo ganó Y cómo ganó Te podés imaginar Y a mí me trajeron tantos recuerdos también Porque te podés imaginar Que en esa época también nosotros allá en Europa Con Juan éramos muy poquitos los que andaban con nosotros Y bueno Y cada uno ha cumplido su historia Y Pepe, no solo manejar los autos en carrera Claro Si no ir a probar por ejemplo la BRN ¿Era el año 52? Claro En el 50 empezamos a probar los frenos a disco Porque vos sabés que los frenos a disco fue copiado del avión Así que eso es una historia muy grande Así que Y bueno Y hoy te podés imaginar que pasaron ya 59 años Cuando abrimos el campeonato Todavía seguimos sobre las dos patas Y todavía andamos en la ruta Hasta que no nos quedemos sin nada Pensar que esto se inauguró en el 53 Estamos en el 2009 y estamos acá todavía Gracias a Dios Claro Eso es lo lindo Bueno Pero pasaron tantas historias Y con un adelanto tan grande Así que Hablar de la historia nuestra Bueno Es hablar un poco del pasado Pero Nos pone contentos a nosotros Nos pone contentos a nosotros Porque ya somos bastante Ya tenemos bastantes añitos Estamos para ir a restaurarnos Sí Hablando de restaurar Que bien lo hizo este señor Cuomo El auto Sí Acá Cuco Te podés imaginar Un amigo que ha hecho esta réplica Hay que felicitarlo Porque esto es el mismo auto Que íbamos a Caracas Te podés imaginar Sí, claro Y bueno Y hoy me di gusto De dar unas cuentas vueltas Con este auto Te das cuenta Ojalá pueda dar muchas más Bueno, bueno querido Sabe lo que queremos a usted Bueno Ya lo sé Ya lo sé Juan Carlos Bueno Y gracias por venir acá Y estar con todos nosotros Acá este día Te hace cargar la batería Claro, claro A usted la carga permanentemente Bueno Gracias Gracias Repito Un gusto Gracias Gracias Gracias